Muy buenas amantes y fans del buen fútbol. Hoy vamos a hablar sobre Ansu Fati, el gran heredero del Barça, del 10, el nuevo crack. Y es que pese a la mala suerte, a la terrible mala suerte que ha tenido con las lesiones, a nadie le cabe la menor duda de que estamos hablando de un futuro talento, aunque talento ya evidentemente lo ha demostrado, pero que como termine de explotar puede ser un jugador diferencial y que haga la diferencia sobre todo en este caso en el FC Barcelona. Como bien todos sabréis, pues este muchacho, este chaval ha tenido muy mala suerte con las lesiones y ahora se ha puesto las pilas antes que nadie para llegar el primero y en máxima forma a las órdenes de Xavi, ya que él sabe que en este proyecto él es más que importante y pese al deseo de muchos madridistas de decir que es necesario venderlo para salvar la economía del club, dejad que os diga que eso no va a pasar. Podéis caeros ya de la cama, despertaros de vuestro sueño porque el Barça no va a ser tan tonto de perder a una joya como esta. Como bien sabréis ya se ha realizado la primera palanca, van a hacer una segunda, lo que sería un gran impulso económico para el club y con jugadores como Ansu Fati al liderato de este proyecto, pues ojito al Barça que se puede venir con ese tridente explosivo. Simplemente imaginadse una formación Ansu Fati Lewandowski, de venir Lewandowski que se mueve mejor que el gamonés Abomeyang y por el otro lado pues Dembélé en caso de que se quede juntándole por detrás a jugadores como Pedri. Evidentemente estamos hablando de jugadores que pueden jugar a una velocidad endiablada, cada uno tiene gol, genera cada uno un peligro como él solo, ya sea Lewandowski con su desmarque, Dembélé que vuelve locas a las defensas y Ansu Fati que es un portento. Cada acción que hace sabe que va a generar peligro y aparte de eso evidentemente tiene una capacidad goleadora más que importante porque pese a que se ha lesionado, se ha perdido, muchísimos partidos, ha demostrado ya que tiene una capacidad para colocarse y para definir fuera de lo normal y muchos pues están haciendo una campaña de desprestigio diciendo que Vinicius Jr. es mejor que Ansu Fati, pero ¿dónde vamos a llegar? ¿Qué Vinicius? Vinicius ni Vinicius, que Vinicius ha tenido una buena temporada, ha dado asistencias, ha marcado goles, pero estamos hablando que ha marcado goles en un equipo que no tenía delantero ni una figura imperial que se llevara todo el peso del equipo a la espalda, por lo tanto aparte de Benzema en esa delantera alguien más tenía que marcar goles y un equipo que ha llegado pues vivo hasta final de la competición europea ha sido campeón de liga que menos que marque esa cantidad de goles, pero está claro que quitándole el desborde a Vinicius, porque si es verdad que tiene una verticalidad impresionante, nadie le va a quitar eso al brasileño, en cuanto a calidad y talento Ansu Fati está un escalón por encima y Ansu Fati incluso lesionado con molestias estando en el campo ha demostrado que con su temprana edad es mejor que Vinicius, pero mejor que Vinicius de aquí a Lima y muchos están diciendo que se está protegiendo a Ansu Fati por ser español, por jugar en la selección absoluta y claro hay que mimarlo porque siempre se dice eso, como Luis Enrique es el entrenador de la selección, es normal que convoquen a Ansu Fati pese a que su rendimiento es pobre, no, no, perdona que os diga, Ansu Fati está ahora mismo en un estado de forma brutal, este chaval de no lesionarse más, de tener una proyección como la que se espera de él va a eclipsar, porque no es que vaya a mejorar el rendimiento de Vinicius, Vinicius lo va a eclipsar, van a decir, pero Vinicius por favor tenemos que vender a Vinicius porque tenemos que conseguir un jugador que se equipare al nivel de este tío, porque Ansu Fati en pleno estado de forma es espectacular, además que una capacidad para marcar goles en momentos decisivos y Vinicius es lo que os digo, es desequilibrante y da asistencias, pero ya está, Ansu Fati es un tío que él solo, yo me lo guiso, yo me lo como y Vinicius habrá que ver si esto ha sido un mero espejismo este año o si de verdad es capaz de mantener este nivel y a ver si el Barça mantiene a Dembélé porque eso es otra cosa que tenemos que hablar, para mí no nos hace falta Rafinha, hoy Dembélé ya pasa a ser jugador libre así que habrá que ver qué pasa y bueno, pero Ansu Fati igual que Vinicius, pero estamos locos, vamos a los del Madrid ya no saben qué hacer para comparar, que me hablen del estado de forma de Benzema, pues evidentemente sí, Benzema está brutal y es un auténtico genio, es peor colegiador, también os voy a decir que Lewandowski, Lewandowski, todos estos años su trayectoria se come con patatas a Benzema, que lo queríais tirar y ahora este año ha hecho buena, ahora Benzema sí se le aplaude, pero claro esto es característico del Madrid, qué nos vamos a esperar y bueno eso es todo, que no le deis más vueltas al asunto, si Ansu Fati lesionado es mejor que Vinicius, este año ya en buen estado de forma va a destrozar lo que sabíamos y va a destrozar precedentes y nadie se va a atrever a compararlo con Vinicius, porque eso sería hasta un insulto, que os vaya todo muy bien y hasta la próxima.